Adiós, adiós, el final Adiós, adiós, quiero bendir Adiós, adiós, el final Gracias a Dios, adiós, adiós, el final No puedo mentir, adiós me ayudo, te voy a cuidar No puedo mentir, adiós me ayudo, te voy a cuidar No puedo mentir, adiós me ayudo, te voy a cuidar No puedo mentir, adiós me ayudo, te voy a cuidar No puedo mentir, adiós me ayudo, te voy a cuidar No puedo mentir, adiós me ayudo, te voy a cuidar No puedo mentir, adiós me ayudo, te voy a cuidar No puedo mentir, adiós me ayudo, te voy a cuidar El cervecito no me quita, que yo te pido, vuelvo como en tu pasada, cuando lo quiero, si no yo lo quiero, que yo te pido, ya no puedo más de nuevo. No quiero más, no quiero más, no quiero más el que me dieron, aquí haremos sentido, si no yo puedo más, que yo te pido, no puedo más, que yo te pido, no puedo más de nuevo, si no yo lo quiero, que yo te pido, yo te pido, no puedo más de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!